¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo del avance de las obras del Santiago Bernabéu. Martes 3 de octubre, el Real Madrid juega esta noche en Nápoles. Tendremos después, por la tarde, directo de previa de partido y también directo de pospartido. Y ahora lo que vamos a hacer es dar una vuelta rápida alrededor del estadio, viendo los últimos cambios que se van produciendo en la casa de todos los madridistas. Ayer tuvimos bastantes cambios, bueno, más que por cantidad, fue por calidad los cambios que se fueron produciendo en el exterior. Hoy ya os avanzo que tenemos cambios en la esquina de la Torre C, luego los mostraremos en cuanto lleguemos a esa zona. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir dando un buen me gusta al vídeo de hoy, suscribiéndonos si somos nuevos en el canal. Muchas gracias a todos los que os estáis uniendo al canal y que lo seguís haciendo crecer día a día. Mirad ahí los nuevos materiales que se van almacenando en esa parte superior de la pasada 360 grados. Y por supuesto, muchísimas gracias también que no se me pase a todos los que os estáis pasando por la tienda online. La verdad es que está siendo un auténtico éxito los últimos modelos de camisetas y tazas. Y por cierto, me lo pedisteis muchos, la camiseta de Jude Bellingham ya está también con un nuevo color. Así que nada, os lo dejaré ahí abajo enlazado para que lo veáis. Próximamente iremos sumando nuevos colores también al diseño del estadio fusionado con el estadio antiguo. Ya sabéis que ese diseño es muy, muy bonito y os está gustando bastante. Vamos a ir acercándonos ya a la esquina de la Torre B para comenzar nuestro paseo por Avenida Concha Espina. Fijaos que ahí a lo lejos tenemos una de esas grúas Aguilar que ya veíamos ayer en tren en funcionamiento. Seguramente esté relacionado con esos cambios que os decía que vamos a ver más adelante en el vídeo en la esquina de la Torre C. Y ahora vamos a ir cruzando por Paseo de la Castellana. Vamos a observar cómo van esos trabajos de desmantelamiento de la plataforma auxiliar que ha estado durante tantísimos meses, incluso hablamos de años, frente al estadio. Y que como podéis ver tras la retirada también de algunas casetas de obra, desde aquí ya podemos empezar a observar una imagen más limpia de todo ese lateral oeste. Si vais a vídeos de hace una semana en esta esquina de aquí, frente a la Torre B y la fachada del lateral de Castellana, hemos tenido esa plataforma con las casetas de obra que poco a poco van desapareciendo. Nos vamos a ir acercando ya a la esquina de la Torre B tras haber adquirido nuestra entrada para acceder luego al Tour del Bernabéu. Ahí os voy a acercar el zoom para que veáis cuál es la situación ahora mismo en esta plataforma frontal al estadio, que poco a poco se va demoliendo, se va retirando. Fijaos también que aquí a la derecha van bajando, yo creo que estos son mamparas que vienen ahí embaladas o pueden ser placas metálicas de acero. Están bajando aquí, en esta zona del lateral oeste, eso estaba ahí almacenado en la parte superior. Y a lo lejos veíamos esos trabajos que se están realizando en Paseo a la Castellana en el lateral oeste para ir poco a poco sustituyendo esas lamas por las modificadas y que de esa manera se vaya ocultando más lo que se ve desde el lateral oeste. Vamos a ir avanzando un poco más sin perder de vista esos trabajos que se siguen realizando en la plataforma auxiliar. Ahí vais viendo cómo se van metiendo ya, demoliendo esa plataforma y van cayendo incluso restos sobre esas casetas de obra que seguramente ya estén completamente vacías porque poco a poco se han ido retirando una gran cantidad de estos elementos en la zona del lateral oeste. Vamos a seguir avanzando hacia la zona central de la fachada del fondo sur. Aquí ya estáis viendo cómo estos últimos días han ido avanzando en la colocación de esos paneles LED dejando totalmente configurada esa parte inferior aunque siguen faltando por instalarse esos elementos que le van a dar continuidad o deberían darle continuidad ante lo visto en los renders en esas zonas ahí donde todavía se siguen viendo las costillas de hormigón. Echamos un vistazo a la parte superior. Ahí arriba tenéis esa única lama de la parte inferior de la estructura de visera que va recorriendo la pasarela 360 grados y si os fijáis ayer decíamos que se habían colocado esos paneles LED a lo largo de todo el fondo sur salvo en los tramos que parten desde la zona de la entrada a la tienda oficial. Esos tramos que estamos viendo ahí a lo lejos que tienen que ir completando. Ayer veíamos también la llegada de un nuevo cargamento de paneles LED. Vamos a ver si encontramos la zona donde los han instalado porque además suelen venir en grandes cantidades. No descartemos que se hayan podido colocar en la zona del lateral oeste, del lateral este, perdón, en la zona de Padre Damián. Aquí echamos un vistazo general al fondo sur y nos vamos a ir acercando a la esquina de la torre A donde desde el día de ayer estamos viendo muchísimo, muchísimo movimiento en la parte superior ya que se están instalando las lamas que van cubriendo la estructura de visera. Si comparáis cómo se encuentra en esta zona donde han estado acopiando los materiales, pues notaréis que se ha reducido bastante la superficie ocupada por estos bastidores. También tenemos que estar muy pendientes en esta zona porque dentro de muy, muy poquito vamos a asistir a la configuración definitiva de estas dos guías verticales. Si os fijáis la de la derecha ya tiene las placas metálicas para poder instalar los soportes en U y la parte de la izquierda ayer estuvo recibiendo trabajos para ir terminando de preparar esas perforaciones que estáis viendo. Sobre esta guía vertical imagino que apenas habrá habido asientos diferenciales de la estructura al irse cargando, en la de la derecha han tenido que colocar esas placas metálicas para posibilitar la instalación de los soportes en U en su posición. De hecho, mirad, por aquí abajo ya tienen preparados esos módulos de apoyo para las lamas. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Así que dentro de muy, muy poquito iremos viendo cómo van apareciendo esas piezas a lo largo de las guías verticales y también en los tramos inferiores que estáis viendo por aquí. Vamos a seguir nuestro recorrido echando un vistazo a las piezas, a las lamas que se almacenan junto a la valla perimetral y que durante los próximos días irán desapareciendo. Todas estas piezas imagino que se irán instalando antes del partido frente a Osasuna del próximo sábado. Por la parte trasera, si elevamos un poquito el móvil, ahí podéis ver los bastidores, las lamas y todas las que se encuentran almacenadas por ahí detrás, con todas esas escaleras que dan acceso a ese altillo que hay junto al estadio. Un altillo donde, por cierto, han llegado bastantes movimientos estos últimos días y me da la sensación de que están trabajando en la zona interior de ese hueco entre la Torre A y las líneas de escaleras que suben hasta la parte más elevada. Vamos a ir dejando atrás la fachada del fondo sur, sobrepasamos ya la vertical de la Torre A y comienza a aparecer ante nosotros esta espectacular fachada de Padre Damián del lateral este. Ahora nos alejaremos un poquito por la Plaza de Sagrados Corazones. Por cierto, también destacar que estos últimos días, ayer no lo comenté, pero ya lo vi, están haciendo aquí trabajos para terminar de dejar lista esta entrada al parking subterráneo de la planta menos uno, bajo la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos cómo continúan esos trabajos para seguir subiendo esas lamas de la estructura de visera. Fijaos que estas lamas pues tienen esta característica, hay algunas vidas que son así, que tienen doble pasador. Nos ubicamos ya en esta parte exterior de la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos ya la altura que ha ganado esa lama que veíamos antes empezar a subir. Y por detrás podemos ir acercando el zoom a esas posiciones. Fijaos cómo están ahí con las plataformas elevadoras avanzando en esos trabajos de colocación de las lamas. Fijaos ya la superficie que han completado en esa parte superior del córner sureste. En apenas tres días, cuatro días, se han ventilado prácticamente ya esa esquina del estadio. Y como os digo, a la vista de las piezas que tienen abajo en la parte inferior de la torre A y los tramos que quedan por completarse, tiene toda la pinta de que esta zona de aquí va a quedar prácticamente completa, si no es al 100%, casi casi, para ese próximo partido del fin de semana frente a Osasuna. Así que ya tendremos casi el 100% de la visera porque quedan unos cuantos sectores así muy marcados. En las zonas del fondo norte, fondo sur y también en la zona central del lateral este por instalarse lamas y dejar ya esa cubierta del todo terminada. Vamos a seguir avanzando. Enseguida comenzamos a subir por la calle de Padre Amian hacia el fondo norte. Vamos a ver si tenemos novedades en la zona del lateral este con la colocación de esos paneles LED que vimos llegar en el día de ayer. Continuamos dando la vuelta por la plaza de Sagrados Corazones. No perdemos de vista esa lama que ya va llegando a su posición de instalación. Ahí estáis viendo ya cómo van cogiendo esas guías para terminar de orientar la pieza y acercarla hasta su posición de anclaje. Fijaos qué pequeño, se ve ahí arriba y cuando la hemos visto abajo empezar a ganar esos metros de altura, la verdad es que ya hemos ido viendo el tamaño que se gastan. Tiene pinta de que ya han apoyado uno de los pasadores. Y ahora poco a poco la irán bajando hasta hacerla coincidir con esos módulos de apoyo que ya tenemos más que vistos en el canal. Vamos a ir subiendo por el lateral este. Vamos a acercarnos hacia el fondo norte. Fijaos que ahí tenemos la entrada al palco de honor. Ahora por la puerta echaremos un vistazo a ver qué hay. Ahí a lo lejos estoy viendo que hay mucha, mucha ambulancia y policía. Aquí vamos llegando a la entrada del palco de honor. De momento sin novedades. Ya sabéis que llevamos varios días, varios partidos incluso ya como local, esperando a que terminen de habilitarse esos, esas pantallas. Y estas son las zonas que yo creo que vamos a empezar a ver completarse con paneles LED más pronto. Estas de aquí, al igual que estas otras, hacia las coles. Bueno, nos vamos a ir acercando poco a poco, donde todavía permanecen instalados esas lonas que señalizan las puertas. Porque ahora mismo, a la vista de los paneles que llegaron ayer, la verdad es que no me explico dónde más pueden haberlos instalado. A lo mejor los han descargado y los han dejado en algún sitio almacenados para instalarlos en los próximos días. Porque no tiene mucho sentido que esas piezas lleguen a la obra y las dejen almacenadas hasta que pase el partido frente a Osasuna. Aquí durante estos últimos días hemos venido siguiendo los trabajos que se han ido haciendo ahí en la colocación de las puertas. Fijaos que ya tienen todas instaladas. Hasta aquí lo que pasa es que tienen la hoja abierta. Pero ya están todas instaladas. Ahí de momento, pues bueno, han debido echarle esa silicona o ese adhesivo para fijar las lamas o las mamparas ahí a los marcos metálicos. Y de momento lo tienen ahí sujeto provisionalmente. Vamos a seguir avanzando, nos vamos a ir acercando a la esquina de la Torre D y enseguida nos vamos a meter por Rafael Salgado hasta recorrer todo el fondo norte. Fijaos ahí lo que os decía con las ambulancias, la policía. Espero que no haya que lamentar nada grave, ya sea tanto en la obra o si ha ocurrido en alguno de los locales cercanos al estadio, porque no estoy viendo ahora mismo nada dentro del perímetro de la obra. Ahora echamos un vistazo por el fondo norte, aquí de momento todavía no han colocado paneles, puerta 45, estuvieron trabajando estos últimos días en la estructura metálica. Y por ahí a lo lejos podéis ver cómo continúan esos trabajos de demolición de la base de hormigón donde apoyaba la grúa Torre. Comenzamos ya el recorrido por el fondo norte, Rafael Salgado. Aquí les va quedando muy, muy poco ya por terminar de retirar. Fijaos ahí, de hecho hoy solo tienen trabajando una de las retroexcavadoras. Y han ido avanzando bastante estos últimos días. Vistazo general de Rafael Salgado. Ahora en serio ya comenzaremos a bajar por paseo de la Castellana. Nos vamos acercando a esa esquina de la Torre C, donde os decía que teníamos novedades. Fijaos que tenemos ahí trabajando a las grúas y alguna que otra plataforma. También recordad que ayer vimos cómo habían llegado nuevas piezas, nuevas lamas. Estas que estáis viendo ahí, que tienen esos anclajes que van ubicados justo en la parte inferior del cierre de la fachada. Y ayer veíamos también cómo aquí, en estos apoyos, desde la parte inferior de las guías verticales hacia las costillas de hormigón, ya tenían puestos esos anclajes que posibilitarán la conexión de las distintas lamas. Nos vamos acercando a la esquina de la Torre C, echamos un vistazo por encima de la valla para que veáis cómo se encuentra el fondo norte. A mí esta fachada de Rafael Salgado me gusta muchísimo cómo queda. Por aquí abajo podemos ver esas lamas de las que estábamos hablando con anterioridad. Aquí las tenéis, vistas más de cerca. Y vamos a ver si alcanzamos ya la zona de Paseo a la Castellana. Echamos un vistazo también desde aquí desde el fondo norte. Pero mirad, vais a ver ya, pues bueno, una de las grandes novedades que os estaba contando. Porque mirad lo que tenemos por aquí, que están a punto de izar. Está ahí la pieza amarilla, el útil de izado. Y ahí vais viendo cómo va subiendo, porque están procediendo ya con la instalación de esas lamas de la parte inferior de la visera, en la esquina de la Torre C, aquí en el córner noroeste. Mirad, ahí ya la tenemos arriba, está esperando un poquillo. Y ahora me voy a alejar un poco porque ya tenemos algunas de esas lamas instaladas. Mirad, desde aquí sí que podemos ver si nos acercamos, lo que os comentaba ayer, ahí a lo lejos. Tenemos los paneles LED que comentaba, que de momento sí, los tienen almacenados ahí. Pero yo creo que estos van a ir en la zona o del fondo sur o del lateral este que hemos visto antes. Terminamos ya el recorrido por Rafael Salgado. Dejamos ya atrás ese ruido que siguen haciendo con la demolición de la base de la grúa torre, que se retiró semanas atrás. Aquí tenemos las lamas brillando hasta la tarde, previa de Champions. Y ahí arriba podéis ver cómo van avanzando en la colocación de esas lamas. Además también podemos ver ahí arriba el útil de izado con una nueva lama que van subiendo. Recordad que luego, cuando estéis viendo este video publicado, si lo estáis viendo antes del partido de Champions del Real Madrid, vamos a tener directo de previa y pospartido también en el canal. Así que estad muy atentos para no perderlo y vamos a ir a charlar un ratillo. Vamos a ir bajando por el lateral oeste. Ya sabéis que aquí continúan avanzando lentos pero constantes en la retirada de las lamas antiguas. Y fijaos por qué han colocado esas nuevas lamas que de momento tienen los plásticos adhesivos colocados y que ya sabéis que tienen la geometría modificada. Tienen un ángulo algo mayor, sigue siendo un ángulo agudo, pero es un ángulo mayor al que tienen estas de aquí. Entonces se va a ir ocultando ligeramente algo más lo que se va viendo tras de ellas, la estructura de la viga museo. Vamos a ir bajando, echamos un vistazo a esta parte del lateral oeste, el hueco que durante los próximos días seguramente se vaya cubriendo. Ese nuevo sector de lamas que han ido colocando. Ayer retiraron este de aquí de manera completa. Ahí a lo lejos siguen bajando materiales. Yo creo que son los que veíamos antes al inicio del vídeo almacenados en el lateral oeste. Ahí lo siguen bajando a la zona de Paseo de la Castellana junto a la torre B. Y vamos a echar enseguida un vistazo por encima de la valla, a ver qué nos encontramos. Todo bastante despejadito por esta zona del fondo norte. Tengo ganas de que ya vayan retirando estas casetas de Paseo de la Castellana y nos quedemos con una vista mucho, mucho más limpia de esta fachada oeste del estadio. Tomamos un nuevo punto de vista, nueva posición. Y de aquí vamos a ir pasando rápidamente a la esquina de la torre B. Y enseguida, pues bueno, nos metemos ya al interior del estadio a ver qué ocurre. Imagino que a la vista de los trabajos de ayer estarán avanzando en la colocación de nuevos asientos. El videomarcador 360 grados, que como visteis en las fotos de ayer, es una absoluta pasada. Van muy avanzados en el lateral oeste. Y ahí podéis ver los trabajos para demoler esta plataforma en Paseo de la Castellana. Voy a continuar, que aquí hace muchísimo ruido. Y nos elevamos por aquí frente a la torre B, simplemente para hacerle seguimiento a los materiales que tenemos almacenados por aquí delante del estadio. Esas piezas que pronto tienen que ir transformando estos metros finales del cierre inferior. Y yo creo que por aquí, chicos, poquito más que contar. Le damos ahí un empujoncito a los me gusta. Y nos vamos ya al interior del Santiago Bernabéu. Quédate conmigo, que sigue faltando mucho que analizar. Y amigos, ya estamos en el interior del Santiago Bernabéu, viviendo la recta final de los trabajos de puesta a punto del interior del estadio. Ya sabéis si has llegado aquí por primera vez. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja un buen me gusta si todavía no lo has hecho. Y de nuevo, quiero daros las gracias a todos los que os estáis pasando por la tienda. Los nuevos productos y nuevos diseños están teniendo una gran acogida. Lo de las tazas también, por cierto, es una cosa espectacular. Os lo dejaré también en el comentario destacado y en la descripción del vídeo para que podáis acceder. Regalos bastante originales, los que podéis adquirir en la tienda oficial del canal. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es ir echando un vistazo a todos los canales que se han ido produciendo con respecto al día de ayer. Fijaos que ya tenemos los primeros asientos instalados en este córner del fondo norte. Ese pequeño sector así, ese quesito que tenemos ahí colocados. Fijaos ya los nuevos asientos de momento con los plásticos protectores. Ahí tenemos también además todas las cajas con los asientos sobre la zona del fondo norte. También tenemos los soportes metálicos sobre los cuales van a ir anclados. Creo que todavía no han ido haciendo las perforaciones en esta parte del fondo norte. Pero como podéis ver, esos trabajos se van extendiendo poco a poco. Vamos a echar un vistazo al fondo norte. Primer y segundo anfiteatro sin grandes novedades. De vez en cuando vamos viendo esos espacios así en los que van trabajando de los palcos VIP. En el segundo anfiteatro tenemos ahí ese andamio, imagino que para terminar de colocar alguna instalación en la parte inferior de las gradas del tercer anfiteatro. Y si subimos al tercer anfiteatro, vamos a ir recorriendo esta zona de aquí para observar esos trabajos que se siguen realizando en los palcos VIP. Que separan tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podéis ver cómo se encuentra ahora mismo la zona. Y ahí tenéis los trabajos que se están realizando en la parte inferior de la cubierta del fondo norte. Fijaros que tenemos a operarios moviéndose por ahí arriba. Lo podemos ver a través de ese hueco que de momento, de manera provisional, está abierto. En la parte inferior de la cubierta, aquí si abrimos un poquito más vemos la parte de la cubierta retráctil del fondo norte. Y también el videomarcador en la zona de Rafael Salgado. Vamos a bajar sobre el lateral este porque aquí también se van sucediendo los cambios. Ayer veíamos cómo iban pintando esos sectores adyacentes a la zona VIP entre el palco de honor y los banquillos. Y ahora lo que podemos ver son esas cajas que también estaban ya en el día de ayer. Y que dentro de muy pronto, pues bueno, transformarán estéticamente este sector que estáis viendo ahora aquí en pantalla. Una vez ya tienen colocados, quiero que lo podéis ver en pantalla, esos pequeños anclajes sobre los cuales luego se terminarán de colocar los soportes metálicos. Y sobre los cuales finalmente irán ubicados los asientos. Unos asientos que ya tenemos en el sector del lateral este, más próximo a la grada abatible. Ahí podéis ver cómo se ha terminado de completar todo ese sector con la instalación de los asientos. Así que no creo que tarden mucho en comenzar estos mismos trabajos en la zona que dejábamos anteriormente en pantalla. Vamos a seguir avanzando, voy a sacar unas cuantas fotos para que lo tengáis en la cuenta de Instagram, donde por cierto también podéis seguirme, fanáticos barra baja rmcf. Ahí podéis observar la grada abatible del lateral este y vamos a ir llegando a la zona del fondo sur. Pero antes vamos a echar un vistazo, que me adelanto a la zona del primer anfiteatro. Aquí durante los últimos días estamos viendo avances muy discretos, pero no por eso no son importantes, en la zona de los palcos VIP del primer anfiteatro. Ahí vais viendo en distintas zonas, pues bueno, cómo van colocando esos perfiles metálicos para la colocación de las mamparas. Poco a poco estos espacios del primer anfiteatro se van configurando y me imagino que aquí el gran acelerón lo darán sobre todo el próximo mes a partir del 7 de septiembre. Tras ese partido frente a Osasuna, el Madrid no volverá a jugar encuentros como local, si no me equivoco, hasta el día 5 de noviembre. Prácticamente un mes sin disputar encuentros en el Santiago Bernabéu. Como podéis ver en la grada del lateral este, tercer y cuarto anfiteatro, no tenemos muchas novedades que contar. Vamos a subir ahora a la parte más elevada del cuarto anfiteatro porque aquí en algunos puntos vamos viendo esas cuadrillas de operarios y imagino que se van preparando para terminar de cerrar esa parte superior de la grada. Ahí arriba irán unos paneles metálicos que evitarán que se vean las lamas de la piel envolvente por esa parte trasera y para que os vayáis haciendo alguna idea de lo que muy seguramente van a colocar, va a ser algo similar a estos paneles metálicos que poco a poco van extendiéndose a lo largo del cuarto anfiteatro. Alejamos nuevamente la cámara y ahora nos vamos a ir a recorrer la estructura del videomarcador 360 grados en el lateral oeste. Fijaos ahí cómo continúan avanzando en la colocación. Ahora yo creo que estas piezas se están utilizando para ir configurando esas barandillas. Mirad cómo lo ha subido ahí hacia arriba y por detrás, fijaos, una barandilla configurada en el nivel inferior y en el nivel medio van colocando esas piezas por la parte superior. Vamos a ir recorriendo toda la estructura del videomarcador 360 grados hasta llegar a la zona central por donde se van extendiendo esos paneles LED que ya vimos ayer. Veamos ahí cómo los van instalando, como poco a poco se van extendiendo por el lateral este. Os animo, si no habéis visto, a que en el vídeo de ayer comparéis cómo se encuentra el lateral oeste, que hay gente que dice que no están avanzando nada, van muy espacios. En el lateral oeste han avanzado una auténtica barbaridad, lo malo es que no tenemos acceso desde esta posición para ver esos avances. Entonces, fijaos cómo aquí abajo, ahora mismo, están preparando este nuevo panel que van a izar y van a instalar. Y de hecho, si subimos aquí arriba, mirad aquí, cómo van haciendo trabajos en esta esquina, fijaos ya hasta dónde llegan los paneles LED de la hilera inferior. Está prácticamente ejecutada la hilera inferior del videomarcador 360 grados desde el fondo norte hasta el fondo sur. Fijaos, si os acerco ahí, el zoom, fijaos hasta dónde llegan y quedan muy poquitos paneles por instalarse. Fijaos ahí las cajas. Ayer justo cuando me iba, llegaba un nuevo cargamento con más paneles LED y esto se notó. A ver si me vuelven a mandar imágenes desde el interior de esos avances que se van produciendo en Paseo de la Castellana. Fijaos también la gran cantidad de cajas que tenemos almacenadas en esa zona del lateral este, muy cerca de los banquillos. Así que, durante estos próximos días, hasta el partido del próximo fin de semana, vamos a seguir viendo avances. Fijaos ahí también cómo van preparando esos paneles LED que dentro de muy poco estarán ya ocupando esas posiciones finales. Vamos a recorrer, como decía también, la zona de las gradas del fondo sur, antes de volver a hablar del videomarcador. Fijaos ahí cómo continúan esos trabajos ya con los asientos instalados sobre esas piezas metálicas. Recordemos que justo donde está ese vomitorio lo que hay es una grada desmontable que te va a permitir tener una conexión directa con la calle, con la avenida de Concha Espina. Eso puede ser bastante útil para los días de concierto, tener ahí una conexión directa con la zona trasera de los escenarios. Ahí estamos viendo la parte del fondo sur, por cierto, aquí ante nosotros va ganando metros de altura poco a poco. Ese panel que veíamos antes en imagen, que lo estaban preparando. Ahora enseguida veremos también cómo llegan a la parte superior. Y ayer hablábamos de unas piezas metálicas que estaban aquí abajo almacenadas en la zona del fondo sur. Y esas piezas no eran más que lamas que van instaladas en la parte superior de la cubierta. Que seguramente las hayan terminado de colocar con esta grúa de Aguilar que tenemos aquí en el interior. Y si os fijáis queda un tramo de lamas muy muy pequeñito por colocarse en esa zona central. Ahí arriba lo podéis ver. Me pregunto para qué será esas conexiones que tenemos ahí en el centro del borde de la visera del fondo sur. No descartemos que ahí pueda ir instalado algún tipo de escudo metálico del Real Madrid. Me parecería un detalle bastante bonito. Recordemos también que en el estadio por ejemplo del Tottenham tienen el símbolo de su escudo también en la zona central de la visera de uno de los fondos. Abrimos de nuevo el zoom de la cámara. Vamos a echar un vistazo sobre los huecos que deja la tapa del hipogeo. Ayer tuvimos muchísima suerte porque a través de estos huecos vimos cómo se estaban moviendo los brazos mecanizados que van justo por debajo. En este caso de la tapa del hipogeo pero que en el resto de bandejas van discurriendo por esos raíles en la parte inferior. Ahí lo vamos viendo. Esos huecos cómo siguen trabajando las lámparas en el interior del hipogeo. A ver cómo sale el terreno de juego para el próximo partido frente a Osasuna. Estas últimas veces que el césped se ha guardado en el hipogeo a priori parece ser que todos los sistemas han ido funcionando y el césped ha salido en mejores condiciones. Eso sí, hay que recordar que de las seis bandejas la que tenemos ubicada en el lateral oeste que es la que va guardada en el fondo del hipogeo es la que más está sufriendo. Mirad, están haciendo el movimiento de esta estructura metálica que estáis viendo aquí por la que muchos habéis preguntado estos últimos días y me inclino a pensar que esta estructura pueda servir para la colocación de distintos equipos de sonido. Si os fijáis, aunque no es idéntica, bueno, a ver, según lo que tienen ahí negro instalado, eh, perdonadme que os estoy mareando un poco, le doy sin querer. Fijaos ahí en eso y creo que esa pieza puede cumplir perfectamente una función similar a las que tenemos bajo la cubierta en el lateral este y donde están colocados los line array, esos sistemas de megafonía. Que a medida que se vaya completando el videomarcador 360 grados, pues bueno, se irán disponiendo a lo largo de la estructura del videomarcador. Poquito a poco han ido subiendo ese panel LED, fijaos como están muy cerca ya de completar la colocación de estos elementos en la zona que se aproxima a la esquina del córner noroeste. Si os lo acerco ahí un poquito más, vamos a ver esa maniobra de aproximación para colocarlo junto al resto de paneles. Fijaos ahí como lo acercan. A ver si consigo ahí, ahora os lo tengo un poquito más centrado en la pantalla. Y como os decía antes, es que han avanzado bastante en su instalación, ¿eh? Durante el día de ayer y hoy, a ver si consigo esas imágenes donde podamos ver la totalidad del lateral oeste con esas, con esos paneles LED. Me estoy fijando que allí en el fondo sur, están ahí repasando cosas, yo creo que en la zona de los asientos. Pronto deberíamos empezar a perder de vista ya esos pasillos naranjas en los fondos. Ya sabéis que en el segundo anfiteatro van a tener que trabajar en un futuro en el cambio de geometría de la huella para terminar de instalar asientos abatibles en todo el segundo anfiteatro. Vamos a subir también al tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur porque creo que veáis como van quedando esos asientos, bueno, esos palcos VIP que separan tercer y cuarto anfiteatro. Ahí de momento han dejado cubiertas las mamparas de vidrio en esa primera fila del cuarto anfiteatro. Ahí ya tenemos los primeros palcos encendidos. Parece que ya tienen todos ellos las butacas colocadas. Fijaos también cómo han ido colocando esos vinilos en las mamparas de vidrio de la zona delantera. Ya veo televisores por ahí atrás que tienen los plásticos, así que esto tiene muy muy buena pinta ya para el partido de este próximo fin de semana frente a Osasuna. Yo creo que esto de aquí sí que lo van a habilitar. Ya ocurrió con los palcos del fondo norte. Pensábamos que no llegaban al primer partido de liga y llegaron. Y aquí a cada día que va pasando voy viendo más y más avances. Ahí de nuevo vistazo del lateral este ya llegando, fondo sur lateral este. Y vamos a echar un vistazo a esa parte superior, la UCO. Desde donde se controla absolutamente todo en el interior del estadio. Y tiene muy muy buena pinta lo del videomarcador chicos, porque me da a mí la sensación que tras el parón de un mes vamos a ver cómo entra en funcionamiento ya esto para noviembre. Yo en esto soy bastante optimista. Vamos a llevar nuestra cámara a la zona del córner noreste. Que no lo había comentado. Ayer veíamos que aquí había unas piezas negras. Fijaos cómo ya están terminando de colocar esos paneles embellecedores del cierre lateral de la estructura del restaurante panorámico. Que va a estar ubicado en la esquina de la torre D. Les sigue faltando ese otro esquinazo de ahí, pero que yo creo que lo pueden completar sin la necesidad de andamios que apoyen en grada. Han priorizado esa zona de ahí para que de cara al fin de semana, pues bueno, todas estas localidades puedan estar disponibles. Y no haya que estar nuevamente montando y desmontando el andamio. También fijaos cómo van avanzando en esos trabajos de pintura de la estructura metálica de ese lateral que imagino que también se irá cubriendo dentro de no mucho por distintos paneles embellecedores. Por cierto, que se me ha olvidado comentar lo de la tienda. Hay envíos internacionales, es verdad que todavía no somos Amazon y por volumen, pues bueno, los envíos a Estados Unidos y demás, pues bueno, son bastante caros. Estoy trabajando para ver si consigo mejores precios de envío, pero acaba de entrar un pedido del amigo Marcus, que si está viendo esto, pues nada, desde aquí muchísimas gracias por haber adquirido esa camiseta con el diseño de Jude Bellingham. Desde que hemos metido el nuevo color ahí en azul navy, están volando. Así que nada, muchísimas gracias chicos de todo corazón. Vamos a ir echando un último vistazo para no perdernos nada y ver cómo está esto, porque aquí mañana yo creo que vamos a tener ya asientos colocados. Están ahí los pequeños anclajes instalados. Si os fijáis ahí son como unos puntitos muy pequeños que aquí en las líneas del fondo norte no tenemos instalados. Ahí lo podéis ver. Eso yo creo que está todavía terminando de secarse. Fijaos que se ve bastante húmedo ahí, se ve el reflejo de la pintura que han ido echando. Así que mañana yo creo que aquí perforación y colocación de soportes y de anclajes para los asientos. Este sector ya totalmente instalado. Este evidentemente estará disponible al igual que el resto para el partido frente a Osasuna, pero aquí ya mañana no veremos grandes movimientos. Y me llama bastante la atención cómo se va configurando esa zona del fondo sur. Bastante curiosa esa grada. Vamos a ver mañana también cómo se encuentra la losa de hormigón y si llega algún cargamento más de paneles. Pero es que ayer me sorprendió mucho que cuando me iba y entró un camioncillo pequeño, no le di importancia y cuando estaba saliendo del Tour del Bernabéu ya tenía el vídeo exportándose. Y abrieron ahí las lonas y aparecieron más y más cajas de paneles que, pues bueno, como podéis ver, todo lo que vaya avanzando ahora es trabajo que se quitan para poder llegar ya hasta su culminación en el parón de ahora de octubre, noviembre, que es una absoluta pasada el cambio que se ha pegado. A ver si consigo una foto esta tarde y de la zona del lateral oeste, a ver si mis contactos se envían algo al correo del canal y en el directo de esta tarde previa de Champions, a ver si os puedo ofrecer esa imagen, ¿vale? Así que estad muy, muy atentos que esta tarde, ya sabéis, tenemos vídeo de, bueno, directo de previa y de pospartido con ese Nápoles-Real Madrid que esperemos, pues bueno, poder contar una nueva victoria del conjunto de Carlo Ancelotti. Así que nada chicos, yo me voy a despedir de todos vosotros, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, recordad, echaros ahí un vistacillo a la tienda online, os la dejaré y sobre todo nos vemos más tarde en ese directo de Champions y aquí os dejo, pues bueno, más vídeos para que seáis entretenidos con el avance de las obras y por supuesto también con toda la actualidad del Real Madrid y ese escabroso asunto del FC Barcelona y los pagos a Enrique Negrera. Nos vemos muy, muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.